Zeno-sama, Daishinkan y todos los dioses durante trillones de años esperaron este momento Estamos aquí en el aleatoriamente desastroso número 19 Volvemos a la iso Dragon Ball Up, volvemos a las pesadillas de los mods chetados Como estuve diciendo anteriormente, tenía en mente volver a esta iso Para hacer un enfrentamiento en el cual tendría mi maldita revancha Luego de que a la CPU le tocara a Begota, que alcanzó la fase 10 Y Cellbooser, realmente en ese aleatorio me fue muy mal y realmente fue aleatoriamente desastroso Y pues bueno, como 19 es la edad que tengo, supuse que el aleatoriamente desastroso número 19 Pues iba a ser un aleatorio de suerte y a lo mejor podía ganar a la CPU Así que decido probar mi suerte en esta iso Bien, vimos la dificultad ahí, todo en su lugar Y vamos a ver qué onda Esperemos que salga todo bien, empezamos con mi equipo El primer compañero que va a estar en mi equipo, el cual va a abrir el combate para nuestro buen equipo Perdón la redundancia Tenemos al Rey Vegeta Super Saiyajin 8 Empezamos con todo, el Rey Vegeta fase 8 Pero no es suficiente, necesito algo más chetado Algo que me defienda en el combate, algo que aguante los 90 minutos del partido Ok, sigamos acá, con, bueno, acá ya no estaremos entendiendo un toque La hizo, me escuchó Aunque también puede ser que, igual, ¿quién es más fuerte? Ah sí, el Mystic 5 y el Super Saiyajin 10 No, perdón, 10 no El Super Saiyajin 20.000 y el infinito son más fuertes que la Bestia Atacama Así que tampoco tengo el mod más chetado Pero bueno, tenemos a la Bestia Atacama Volvemos con este buen señor, interesante Ahora ya me siento un poco más tranquilo, pero no es lo suficiente Bien, tenemos acá, Bardock Super Saiyajin 6 Una pequeña cosa que me quiero fijar Quiero ver si este señor, no sé dónde, acá O sea, puede llegar hasta el 9, ok, interesante Perfecto, bien, por ahora un equipo de puros Iba a decir puros Saiyajin, pero bueno, tenemos a la Bestia Atacama Ahí, arruinando mi equipo Ahora lo voy a sacar No, mentira, no, 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 por favor, no me lo saques Bien, Bunemba, hey, guacho Bienvenido de vuelta Te tenemos acá, Bunemba, anteriormente lo utilicé Y ahora lo volvemos a, bueno, lo van a castigar con todo Le van a dar con todo porque no somos muy chutados Pero bueno, acá lo tenemos Y por último, para completar mi equipo El cual va a tratar de aguantar el combate Hasta que venga la Bestia Atacama Va a ser el señor Vamos, listo Yo, ya estoy coronado Me puedes dar un infinito Un 20.000 Piola, pero si me das a hoja en el futuro Yo te hago quilombo en el campo de combate, bludo No tengo nada más que decir Pero bueno, vamos a ver cuando la se pego Pero ahora me mantengo tranquilo Vamos a empezar con Jenglon Z Warrior No sé qué tan poderoso será este señor Pero me da un poco de miedo, la verdad Bien, sigamos con esto El que va a acompañar al dragón un poco Traumado Traumado, no No, trauma No, el que te... ¿Cómo se diría? El que te trauma Traumador No, se dice medio raro Pero bueno, no importa Bien, sigamos aquí Tenemos al super número 17 Es el absorbido Parece que se absorbió el Android 13 Más que nada Porque no entiendo por qué estar tan musculoso Pero bueno Es mamadísimo Así el... Este personaje Bien, sigamos acá Ahora tenemos a Vegeta Super 16 Ojo que este mod puede llegar a la fase 10 Pero tenemos a la bestia de cama Para hacernos al aguante Bien, sigamos acá El cuarto guerrero que va a estar O guerrera en este caso Es Pan Super 16 Y vamos a terminar el equipo de la CPU Ojo que acá se puede Este personaje que va a tocar ahora Puede decidir el destino de esta batalla Si el ganador será la CPU Seré yo o será Zamasu Que yo también estaré dándole mala suerte Tío Medosín A ver Te cagás piñas toda la noche Y aún así seguís rompiendo las pelotas Zamasu Está ahí pesado el loco Pero bueno Bien, sigamos acá Y por último tenemos a Aladjin Este dios de la destrucción Y bueno, y hola Tema de Kid Buu Y vamos a un escenario aleatorio también Ok, estoy un poco más tranquilo La bestia de esta cama de mi equipo Pero ese Vegeta me da un poco de miedo La verdad Puede llegar a fase 10 Puede complicar la cosa Pero no, amigo Sabía que Zamasu iba a estar Ajá, no sabía Pero bueno Vamos al comienzo a esta batalla Te derrotaré Y conquistaré el universo He aumentado mis poderes De una manera impresionante Bueno Años esperando este momento Y hoy llegó el gran día Ok Quiero decirles que A la bestia de Atacama Junto a Gohan del futuro Lo usaré lo último Creo que a la bestia de Atacama Será El anteúltimo Ya que si uso a Gohan del futuro Sería como usar el personaje más roto Aunque en realidad No es el personaje El que esté roto Sino que yo Hago roto al personaje Porque es Gohan del futuro Que de hecho creo que así se Podría decir Como Yo prefiero el juego del Tikachi 3 Tipo como que Una persona No esté Chetada Por ¿Cómo se dice esto? Por el personaje Si No que Esa persona o jugador Tiene que chetar al personaje Según sus propias Habilidades Pero bueno Ya nos comimos dos técnicas De este señor Vamos a ver que podemos hacer Con Rey Vegeta Espero que se lo aguante Super Saiyajin 8 creo que era Si Fase 8 para este compañero Ya se cheta Ok Vamos a ver que técnicas Puse este compañero Ojo que viene Vamos a ver Para que Vamos a ver Este era Bunemba Creo que podría ser el siguiente Puede ser que no lo haya movido Con mi técnica Hay que tener cuidado Ojo Bien What Ok se me va a apagar la pantalla No se que pasó ahí Bueno ya Zamasu Está metiendo mano En esta partida Así que no solo Vamos a ver la vuelta Así que no solo estoy peleando Contra la CPO ahí Sino que Tengo esa pequeña dificultad De que Zamasu Me va a complicar todo el gameplay Así que hay que tener cuidado Bien Vamos ahí Perfecto Bien No conozco mi los combos de este señor Ojo a ver esa técnica Estoy muy cerca Capaz que me la conecta Era muy obvio No podía hacer nada con este señor Creo que no puedo transformar más No Hasta ahí llegué Vamos a ver Tengo la mano un poco congelada Así que A lo mejor manqué un poco de más Pero Dentro de todo estoy tranquilo Tener a la bestia de la cama Te da cierta tranquilidad en el combate Bien No ojo Uy Buen golpe perfecto Encima Ahí está Bien Le agarré la espalda No sé cuánto le queda De Bien Tengo golpes débiles No sé cuánto le queda Para llegar a las barras verdes Ahora sí Le descendemos Tengo la arriba A ver si la conecto Bien Debe tener Yo apuesto Que entre dos o tres barras azules Apuesto a ver si seguramente O capaz que tiene más No lo sé Bien A ver Aunque algo que me molesta De esta ISO Que les quiero comentar No es el hecho Bueno Es medio molesto Que Todos los personajes Ojo con eso Otra Me está Arrecondando técnicas este señor Algo que Me molesta No es solo el hecho De que casi todos los personajes Tengan Carga aquí automática Y bueno Que se cheten Con un solo punto de poder Sino que lo que más me molesta Es que los golpes Están muy nerfeados Obviamente Se utilizaba el infinito Y cagaba a piña No sé A Up O a Picoro Obviamente se va a notar la diferencia Pero en sí Cuando haces una pelea Normal entre comillas El Stizer Dragon Ball Up Digo entre comillas Porque acá casi nada es normal Porque no le bajas casi nada Es como que Ojo Recuerden Y una palaquita menos Giremos la palaquita despacito Tengo que admitir Vamos a traer la ulti Porque estoy un poco Ya me está Repetiendo un poco las pelas De este señor Estaba diciendo Bueno Que una ventaja Fíjense como saco temas Para hablar en este gameplay Ojo Es que va eso Señor Es que era casi imposible Boludo Era más grande que mi cabeza Esa técnica Vamos ahí Vamos Y la de arriba también No Amigo Ya está Si me va a arrinconar así Buenas técnicas Voy a tener que jugarle De la misma manera A ver Buenema Volvemos acá Utilizarte compañero Ojo Bien Listo Empezá Fíjense Le quiero golpear Y le bajo Bien Le damos vuelta Y bueno Y bueno Por ahora Bueno Ahora le estoy sacando Más o menos Una buena cantidad Pero con el rey Vegeta Sacaba re poco No sé por qué Bueno Como estaba Explicando Una ventaja Que tiene La palanquita Del joystick de Xbox Que estoy utilizando Ya que el de Play Repió Volvió al lobby Pues digamos Que Es muy Suave Para así decirlo Que era muy rápido Pero es Mucho más pequeña Y tipo Se te puede escapar Cuando hace el choque Y muchas veces Me pasó eso Cuando estaba practicando Con este joystick Y es muy molesto Pero bueno Bueno Para hacer otro golpe Débiles Bien Vamos a ver Puros golpes ahí Vamos a aprovechar Bien Bueno Tengo un golpe perfecto ahí Le mandamos a volar Vengo que tiene alguna arriba Creo que tiene detrás De la portación Si Se la conecto Bien Perfecto Perfecto Me sirvió para evitar su ataque Vamos a ver señor El siguiente es Goja de futuro Así que eso lo vamos a cambiar Mientras con veo ahí Puedo hacer todo en el combate Vamos Que hay que ganar Hay que ganar Que hasta ya Estaba mirando este momento Porque sabes que estamos en esta Isola Para realizar el combate Deseado El combate Que Decidirá Si la sep Me Va a tener su segunda victoria En esta iso O Si voy a tener mi revancha Ok Vamos a ver Triángulo Pero tengo miedo también En el siguiente aleatorio En el aleatorio Mente ese trozo número 20 Ya que a lo mejor Toca Me toca personajes malos Ya que Los aleatorios se manejan así En Un aleatorio Está jugando ahí Piola Pero después En el siguiente Te toca personajes Medio malos Si te toca Chetado En un aleatorio En el siguiente Tengo que tocar personajes débiles Por lo que me estoy dando cuenta Perfecto Un golpe ahí Pasamos para arriba No puede Es muy complicado Pasar para arriba Este señor Fíjese que lo estamos Cagando a trompadas Tampagas que ya se cansó El combate contra el rey Vegeta Bien sigamos Ahí Perfecto Bien No Ojo Vamos 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 Que se puede Que se puede Que se puede Si pude derrotar Al 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 Vegeta fase 4 El Ejuto Blue En el Tecachi 4 Esto debe ser una pavada Bueno se me pasó Para hablar de más Bien A ver Creo que por ahora Se está aguantando No perdí mucha vida Por suerte Y después viene El Android de 17 Que no sé Que se comió Pero está re mamado Ojo que hice un cambio Último momento Viene Pan Bueno Aparece Pan nuevamente Defensa Y este es fase 5 Así que hay que tener cuidado Creo que no se puede Transformar más Un Z-Tag Capaz que sí Capaz que puede llegar A una fase superior Como el Rey Vegeta Y esos que llegan Hasta la fase 8 Espero que no En este caso Espero que no Ya que me estoy enfrentando A ella Bien Otra vez la agarre Vamos a ver Que viene Con su técnica ahí Bueno bueno Para 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 Se me está emocionando La compañera Vamos a agarrar Esa técnica ahí Se la lanzamos Bien Ahora sí La agarramos Atrapadas Bien Le agarramos la espalda ahí A Pan Bien Ya me estoy aprendiendo De los triángulos De este señor Ya nos estamos familiarizando Nos estamos haciendo Compañeros de toda la vida Con este Bunemba Ya van a ver que en un futuro Estaremos festejando Navidad Yo y Bunemba Si sale Si sobrevive a este combate Ya que Pan Uy Pan Está re motivada Boludo No Para para Ahí está Pan Ahí está Pan Ojo A ver A ver A ver A ver A ver Ahora sí Ahora sí Vamos No Shit Hablando de Pan Ya que la hija de Gohan Estaba el otro día pensando Que hubiera sido mejor Que el estado Místico Definitivo Como le quieran decir De Gohan En vez de ser Una transformación O estado Que sea simplemente Su nivel de poder Tipo Y eso de hecho Le daría sentido al manga O sea que El estado definitivo Directamente le liberaría Todo su poder Y que la transformación Del Super Saiyan No sea necesaria para él Y que Y que bueno O sea Tiene la ventaja de que Si él Llega O sea No puede perder esa transformación Porque es directamente Un aumento O sea Como me lo puedo explicar Vieron que El Gran Patriarca Le liberó su poder Ah ojo Que viene con su técnica Pasó un choque De hecho Bueno No puede justo Chocó con esa Ahorita de energía No ojo Bueno Reaccioné Vi la treta Profesión De hacer la última Y de una Bueno como está diciendo Vieron que El Gran Patriarca Le desbloqueó El poder a Gohan Bueno Que hubiera sido algo Sí Tipo que El aumento de poder No sea una transformación Extra Sino que sea Propio de él ¿Entendés? Y eso lo estaba pensando Porque me resultó La duda Que Super Bu Gohan Tenía Bueno el poder de Bu Obviamente De Super Bu En este caso Era también Ojo Con esa técnica ahí Bueno para 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 Bueno para que esto Se me está complicando un poco Si seguimos a este ritmo Puede ser que pierda Así que vamos a tener que Meter con todo esto Vamos Pan Preparate La rep Ojo Y Bueno Super Bu Gohan Tiene a Bu Tenía a Picoro Tenía a Goten A Trunks Y a Gohan Que al parecer era Gohan definitivo Porque lo absorbió en ese momento Y entonces Si tenía Esos Esos guerreros ¿Por qué Vegito Aunque esto es solo En el anime En el manga Eh Periodamente con Super Sajin ¿Por qué Vegito Que tenía a Goku Que su máximo poder Era Super Sajin 3 Y obviamente Esa fase 3 Era un poco más débil Que Super Bu Y Y tenía Y tenía a Ojo Vamos a utilizar De vuelta El tríngulo arriba Que está muy fiel Bueno Para, para, para Ahora cuando se puede Empieza a recobrar Y Se complica la cosa Eh Bueno como estaba diciendo Tiene A Vegito tenía A Goku fase 3 Y a Vegeta Super Sajin 2 Y si lo comparamos O sea si Hiciéramos una batalla Super Bu Gohan definitivo Goten, Trunks Y Picoro Contra Goku y Vegeta Eh Goku fase 3 Y Y Vegeta Super Sajin 2 El equipo Super Bu Ganaría Entonces ¿Por qué Una función de ese Goku Y ese Vegeta O sea Comparar Eh Super Bu Era más fuerte Que Vegeta Super Sajin 2 Y Gohan definitivo Era más fuerte que Que Goku Super Sajin 3 Entonces Yo llegué a la conclusión De que a lo mejor Cuando Bu lo absorbió Gohan volvió A su estado normal Lo cual Eh Produciría Que no tenga Su estado homicidístico Sino que hubiera sido El poder de Gohan En su estado Ojo Otro choque Bueno Cuando empiezo a hablar Y la sepulgo aprovecho Para acabar con las trompadas Entonces Eh Bueno Gohan volvió a su estado de base Y Esa fusión No tenía el poder de Gohan Eh Definitivo Sino el poder de Gohan Eh En su estado de base Eso es lo que yo pienso Pero Hay que tener en cuenta De que un Vegito Super Sajin Dentro de todo Tenía sentido Porque Vegito Ojo Super Sajin El multiplicador Creo que era No me acuerdo si era Perdón por no recordar bien Pero creo que era Bueno Para para Ya me reconó con ulti Ya se emocionó Que tal si sacamos Si Es que esta compañera Ya me cansó un poco Y Si la sepulgo empieza a spamear Le viene Se le viene en la noche Y ahora Vamos a darle masa Bueno Como estaba explicando Eh Si Si El Super Sajin Creo que era un multiplicador No se si era entre 40 O 50 Parece que era 40 Y En teoría la fusión En su estado de base Es El Es la suma Del máximo poder De cada personaje En este caso Sería la suma De Goku Fase 3 Y Vegeta Super Sajin 2 Y eso lo multiplicas Por 40 O 50 Creo que era 40 Yo podría Las manos en 40 Ahora era 50 Hay que ser Pero el error en eso Vamos a ver las técnicas Ahí Vamos Vamos a cambiar Con este Con la bestia de Takama Estamos aquí Nuevamente con este Compañero Otra vez Y Ojo que derrota a Pan Y después Manda al siguiente personaje No quiero No quiero abusar Mucho de este personaje Pero Se Disfruto un poco Abusando Con este señor Pero Quiero Que esta otra ya sea Más equilibrada Así que Cuando derrota a Pan Ya que me está Se está reponiendo pesada Con sus técnicas Otra vez la técnica de ella Pero Vamos a ver que Se le ganó a ser la bestia de Takama Y se la re aguantó Puso la espalda encima Tipo No puso el pecho a la bala Sino que le puso la espalda Reservado loco Vamos ahí Le pongo un pasito por el mapa Bien Cancel Dash Me salió bien Perfecto De hecho me gustaría ver el agarre Y bueno Como está diciendo El multiplicador Por Bueno en este caso Yo diría que 40 Multiplicando Por 40 El poder de Goku Fase 3 Y Vegeta Fase 2 Ahí siento que a lo mejor Tenía sentido En el caso de que Bu Tendría a Gohan definitivo Ya que un multiplicador Por 40 O sea Rezarpado Es que impresionante El salto De nivel de poder Queda entre el estado base Y el Super Saiyajin Si ya se Estoy peleando una ISO Este combate es muy importante Para tener mi revancha Y puedo cuestionar eso Pero que vi esa pregunta Y dije Es verdad ¿Por qué? ¿Por qué Vegeta tenía tanta ventaja? Si tenía Gohan definitivo Pero bueno Si lo vemos con el Super Saiyajin Tiene razón Tiene sentido lo que pasó Mejor dicho Y así fue en el manga En el manga directamente Vegeta pasó a su estado Super Saiyajin Incluso Keflin Estado base Contra Goku God Sé que estaba cansado Y todo eso Pero amigo No me convenció del todo eso O tal vez Si quizás Si sería Kefl Kale Super Saiyajin Legendario Y Caolipsis Super Saiyajin 2 Con un Goku cansado Bueno capaz Tiene sentido No sé Es que siento Que uno de los errores De Dragon Ball Super Fue Vamos a ver Que pa' Me está quedando Atropada Porque estoy hablando Así que Cuando me concentro en combate Ahí cuando la CPU Va a tener que empezar a Ponerse las pilas Que estaba diciendo Ah bueno Que uno de los errores De Dragon Ball Super Fue colocar al dios Como una transformación Que le da Un multiplicador increíble Un choque ¿Te imaginas que me mata? No, no, no Menos mal Menos mal Menos mal Pero para hacer esto Me ha entretenido Un choquecito ahí Ojo No, ya está No, no voy a caer de vuelta en eso No voy a caer de vuelta en eso Vamos ahí Bardock Comparillo Ojo Uy Bueno Para, para, para Que este señor Este Majin Buu De la salada Se emocionó Bueno, para, para ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de estar Arriconando con técnicas? Entiendo que si está Enfrentando un mochetado Como la bestia de Atacama Tiene sentido Pero está peleando Contra Bardock Bueno, yo soy cheta amigo What Está re emocionado Bueno, para Hacemos así Hacemos el paso acá de encima Y bueno, eso Uno de los errores Siento que fue colocar A la transformación Super Saiyan God Como un gran aumento De la fase 3 Siento que la fase 3 Era la transformación más poderosa Directamente Juega todos los niveles De poder que estaban Estableciendo Y el juego completamente Como muy O sea, los Debilitó demasiado Por decirlo Pero bueno No es un tema Que se puede discutir Mucho ahora Porque estoy jugando Y yo sé que unos Van a decir No, pero Medusini Y ahí todos tranquilos Comentando Sentados ahí Teniendo Pudiendo concentrarse En lo que quieren comentar Y yo acá peleando Tratando de Que me di dos neuronas Una De ellas Pelé Y la otra hable O O piense lo que estoy diciendo Así que De nada Eso es lo que les quería decir Ahora sí Nos fuimos con el combate ¿Qué les parece? Si nos ponemos las pilas Ah Ojo Está sonando el tema Del TKH3 original amigo Ahora sí Si lo pones Esto te va Yo te peleo de posta De hecho estaría bueno Que venga Gohan ahora Pero Como dije Quiero dejar al Más chetado Va que no es más chetado Mi equipo Sino que yo lo hago Chetado Ojo Bajada ahí No es que Encima de la técnica Lo peor es que es gigante A ver Después haría mucho rocho Que se pegó Para, 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 para Yo a este señor No tenía fe A ver Esta técnica no es la de Si creo que era la de Gogeta Vamos a transformarnos A todo esto A ver si podemos llegar A la fase 8 Con la fase 7 Te salteo Y el 7 El número de la suerte mía Vamos a fase 8 A ver Un choque Bien El 73 Esto Con el joystick normal De play No lo haría No lo hubiera hecho Ni en pedo amigo Pero si agarro bien La palanquita Del mando de Xbox Se pueden hacer Giro que No sé hasta dónde Se puede llegar Si giro la palanquita Súper fuerte ahí Va igual Si la giramos O sea Yo como una vez lo dije La podés girar rápido Y ojo Se está chetando Este señor La podés girar Rápido Y va a ser más efectivo Que girar la fuerte Vamos a ver Otro choque ahí Bueno Evasión ahí Vamos Y Eh a ver Ah Ya tenía la pregunta De hecho Si Ustedes me pueden explicar Por qué Vegito Con lo que yo estoy explicando Que tenía Super Bu Que Super Bu Era más fuerte que Vegeta Y Gohan Definitivo Era más fuerte que Goku Super Saiyan 3 Porque Gogeta en estado base Podía darle pelea Y lo de Super Saiyan también Porque Porque No es que le daba pelea O estaba igualado Sino que directamente Lo re humillaba ¿Entendés? Y es como que No sé Creo que me respondan A esa pregunta en los comentarios Se lo dejo por ahí Ojo Bueno Para, 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 para Vamos a tener que concentrarnos Ya está Demasiado con esto Y de paso Les quiero decir Que Me divierte en una banda Y me encanta De leer los comentarios Aparte de los que me responden La pregunta Cuando yo le pregunto cosas así Tipo What Tiene sentido salvaje Para, para Ya tengo algo Para sacármelo encima Un sentido salvaje Voy a tener que recurrir Recurrir Es para yo le reí Al doble L1 Y bueno Como estaba diciendo Que me gustan en los comentarios Cuando hace memes O me sacan de contexto O da Por ejemplo Para, me voy a chetar Así vamos a ulti Cambiar el futuro Bueno De hecho tiene sentido Vamos ahí Al proceso final No me mates 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 Uh, menos mal Me cae en las patas, amigo Dice que me va a matar No, no, no Defendete Bien, bien, bien Vamos a ver En este momento Vengo la arriba No, es que tiene una arriba Tiene muy poco alcance Sigamos No, no, no No vas a chetarnos No vas a hacer nada Ya Bardock se puso a las pilas ¿No pensás? Bardock se aguanta la parada Con Gohan de futuro Uno de los personajes más valientes De todo Dragon Ball Y eso se aprecia Mira el tamaño de esos huevos Bueno, como estaba diciendo Me gustan los comentarios Que me sacan de contexto Que hacen memes Tipo yo una vez Eh Estaba diciendo Eh Lo peor que te puede pasar Es que te agarran la espalda No tenés que No tenés que hacer Que te agarran la espalda Y una persona había comentado Nadie, absolutamente nadie Yo en una orgía Y colocó el minuto En el que dije eso Y me saca completamente De contexto Y no sé Me da gracia esos comentarios La verdad Lo mismo que hacen conmigo Ojo Un choque Choque, choque, choque Siente el choque Siente el choque Siente el choque, papá Es acá Bardock Se la re aguanta, papá Se la re aguanta Bardock, guacho Ah, bueno, así Es medio chitoso Que con la bestia de cama No gané un choque de poder Pero con Bardock Teniendo en cuenta Que hay mucho débil Lo gané Será porque Bardock me inspira ¿No ves? Yo cheto al personaje El personaje es un chetado Porque sí Vamos a ver Eso Vale, ya está Vamos a derrotar una vez Vamos, compañero No, no Ojo La trinta por función Ah, yo también puedo hacerla Yo también Ojo, no Dale, dale Escapa, escapa Dale, escapa Auxilate con tu compañero ¿Qué? Este señor Se acabó a hoja Es que le quiero dar Un poquito de esperanza A la What the fuck Era eso, boludo Miren, miren el tamaño de eso, amigo La primera vez que veo algo tan grande En el TKH3 Bien, a ver Quiero conectar esto Porque hace 40 años Que quiero hacerlo Bueno, estaremos No, para después No, vamos a hacerlo ahora Dale, vamos a ver Espero que este compañero No pueda absorber técnicas Ah, esta técnica Yo la veo Eh, conectada Perdón Es que a veces se juega Muy en modo automático Me olvida las cosas que hago Ahora sí, papá Vamos, ocho Vamos, bojan Todo tuyo Todo tuyo De hecho, creo que esta Puedo llegar a fase 8 Pero tampoco quiero usar Tanto con este compañero Vamos, ahí Bien, bien, bien Hacemos un cancel dash A ver si me sale Aunque este compañero Es medio alto Eres tan malvado Eres tan entomófilo Espera la palabra Cusco, es pedófilo Creo que se está Con esta escena Aterrador Pokebola Vete el hijo a ti Bulbasaur Supongo que jamás Resulta el filo de la muerte Mala suerte Espero que no tenga Cooper Ray, boludo Puedo se levantar Capaz que se tenía Cooper Ray Espero que no Es que amigo ¿Quién? ¿Quién? A ver Comentame ¿Quién te juega El TKH3? En una ISO Con más chetados Y te canta ese rap Nadie El tío Medocin Único que te hace eso Vamos, ahí Encima me mandé una cota En ese momento What the fuck Fue todo raro Es que me siento más tranquilo Ahí ven la confianza Que me permite este personaje Dale, sí, sí Ahí con eso Que ahora hago esta técnica Ahí Mi super macaco sapo No sé ni cómo se la conecté A ver Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Bien, por ahora Estuvo conteniendo Ohan Buena aura Por cierto Vamos Vamos Ojo A ver, sí, a ver, sí No, no, no Mira, así va a ser el agarre No te lo voy a permitir ¿Y cuál más le queda? Le queda un personaje que no Ah, Vegeta Ojo con Vegeta Ojo con ese señor Vamos, la ulti Lo vemos ahí Vamos a pasar por 10 Y ahora Bien Parate, parate Dale Sigue peleando Vamos Vamos, papá Sigue peleando A ver si te levantas Contra este señor Ahora sí se pego Ahora sí se pego Lo peor que te pudo haber pasado No es la de este cama Sino que me tocara este personaje Lo peor que te pudo haber pasado ¿Y sabes qué? Fase 8 Ah, no, pará ¿Puedo seguir más? Holy shit Nah, ya está Es que siento que me estoy Medio abusando con este señor Fase 9 No sé si se acuerdan Pero estos mods Fase 9 A ver cómo te saco una técnica Me da mucha curiosidad Bueno, como decía Fase 9 Va, parece que en esta ISO No tanto, pero En una ISO que paró anteriormente La fase 9 está muy chatada Vamos a ver Bien No, le quise agarrar la espalda Espero soparar rápido De hecho, quiero probar A ver si me sale ese truco otra vez Vamos ahí Empieza Ojo Quiero meter eso Viene Quiero probar las técnicas Que tiene este señor Y me va a tener para la ulti Espero la ulti Lo dejamos para la ulti Eh, eh ¿Entendieron el chiste? Eh Ah, no entiendo por qué la gente Le da dislike a mis videos La verdad Dale No, es que no veo nada Tengo algo Bien, tenete la portación Mira, tenete la teletraportación En frente tuyo, Androide Vamos Ahora me estoy cagando de risa Pero ya ves que necesito la toro Voy a sufrir como un porro Vamos a ver Ven para acá Se cheta Dale, chétate O sea, es que yo también puedo hacerlo Nunca lo, generalmente Nunca lo hago cuando juego Pero Vení Ojo Sí, sí, sí Dale, L1 L1 Sí, sí, dale Sigue haciéndolo De hecho, si lo doy vuelta No sé qué combos Tendrá los combos del Uff Bueno Dejamos con él No Hypercell Ah, Hypercell Ey, ey No sé si Se acuerdan Pero en el atrio Eh, 14 Que justamente Apareció Cell también Y Cell Es como el enemigo natural de Gohan Me cambió Todo tiene sentido ahora Pongo la ulti No, no O sí Sí, vamos a ver No creo que se la conecte Porque está moviéndose a todo gas No se la conecte ¿Vamos a ver a estado base? No Fase 5 digo Porque Quiero parar las técnicas de esta De este personaje Bien Ahí Oh no Creo que quedaría como muy spammer Bueno, perdón Es que cuando agarro este Gohan Me emociono Bien Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Por androide, boludo Me tocó pillar contra Gohan Bueno, ahora cuando venga el otro Eh, cuando venga Vegeta Voy a ponerme ¿Cuál era el tercer personaje que me queda? Ah, Bardock Bardock contra Vegeta No juego Bueno Señor Se emocionó Y le queda otro personaje más Le queda ¿Cómo se llama este? El primer personaje que le tocó la CPU Era Eh ¿Cuál era? Eh No tengo en la cabeza Pero no me acuerdo ¿Cuál era? Yo tenía el Rey Vegeta Me está enfrentando a Bueno, después me acordaré O después lo veremos Bueno, para que se está emocionando este señor Cuidado Ojo que es Vegeta Y hay que tratar de derrotarlo Porque se puede transformar en fase Hasta Mystic 5 Así que imagínate Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado En este señor Uy, está re emocionado Para que Vegeta se motivó A ver, Vegeta Si pelás así contra Moro Te aplaudo, boludo Peléase contra Moro ahora Por favor Queremos que lo derrotes Todos confiamos en vos O sea, demasiado Goku Que de hecho Me puse a pensar Que esa técnica Acaba que me maté No, que está Bueno Esta A veces la esquivé Pero La siguiente Veremos qué onda Bueno, como estaba diciendo ¿Se dan cuenta? ¿A cuántos villanos derrotó Goku? Sin contar a Dragon Ball Ojo Mira, ahí se me encapó la palanca ¿No está girando? Eh, bueno Porque empezó a lanzar A ahorita energía Vegeta A la barrera invisible Ojo Ahora está siendo bien Vegeta Esto Y ahora sí Con último que me queda de esperanza Te copio la técnica Copipaste ¿Qué estaba diciendo? Eh... Así que si se dan cuenta Goku No derrotó A tantos villanos Bueno O sea, Dragon Ball Obviamente casi derrotó A todos él Pero O sea, contando Dragon Ball Z Eh... Dragon Ball Super Y Dragon Ball GT derrotó A Freezer Entre comillas lo derrotó Porque se salvó de pedo Eh... Los androides no los derrotó Se lo derrotó Gohan Mamechibusi lo derrotó Eh... Bueno Dragon Ball Super Avis no lo derrotó A Freezer lo derrotó Pero con ayuda En el torneo del poder Perdió contra Hit O se dejó ganar O sea que Bueno Él sabía que no le queda mucho No tenía mucha esperanza Para ganar ese combate Después utilizar el Kaioken Y ver que Hit Estaba para seguir peleando Vamos a ver esa técnica ahí Vamos a calmar a Vegeta Después contra Black Lo derrotó Senosama Y en el torneo del poder Ganó André 17 Tuvo que ganarle a Shiren Pero con ayuda de Freezer O sea Goku No derrotó tantos La verdad Así que no sé Si un protagonista Tan beneficiado La verdad Vamos ahí A la ulti A ver que onda A la ulti que tiene este señor Me encanta el brazo que le pusieron Y me encanta más Que cuando se transforme Recupera el brazo Es el poder de la fase 6 Ah no Fase 7 Bien Vamos Debe ser la magia De cada transformación Como en la fase 4 Que tenga un pantalón Completamente nuevo Y esa lógica La seguiré en mi ISO Aparte me ahorro Más trabajo Arre Vamos 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 Ya está Encima Decime que tiene golpes débiles Por favor Así le puedo hacer un combo Muy piola con este Gohan Ojo que no se transforme Igual se transforma Cuando tiene poco de vida Así que cuando tenga poco de vida Vamos con todo Ok Un poquito aquí Improvisamos una técnica Ah no Me cheto Pensé que era teletaportación Ojo Ay amigo Defensa Llegará a defenderte No, le hace una bita de energía Sí Era muy bien que me la iba a conectar Por cierto no me saca mucho Tengo un par de mejoras Que me están haciendo aguantar la técnica Bien Tengo Mejora en ataque definitivo Mejora en defensa Y mejora en carga de ki Bien Vamos Hay que ganar Esto es como una pelea Viste cuando juegas con tu amigo O tu hermano O tu primo Que siempre te ganaba Y vos querías tu revancha Bueno Así me siento Lo digo porque Muchos me comentaron eso Que tenían algún primo Que les ganaba Algún tío O algún familiar O bueno Algún conocido Que les ganaba en el TKH3 Y después Jugaron una revancha Ahí Ojo Para que este señor Estaba motivado A ver si puede recuperar Lo hacemos ahí Ah no Pensé que iba a venir Era muy corto la técnica de Vegeta Pasito por una mapa ¿Qué les parece? Que conozca bien el mapa Vegeta Bueno que en realidad No sé si le convenga mucho Porque esta Zama Estoy observando Me siento muy observado Ajá Exactamente Te daré buffa Para que pierdas Yo te lo voy a permitir Zamasu Tengo que ganar Tengo que ganar Ojo No sé qué pasó ahí Vamos a transformar en 8 Y después tengo la fase 9 La fase 8 no le di tanto bola Así que Vamos a ver qué onda Las técnicas Ok tengo más 5 Ojo Que tiene poca vida Y no es un Vegeta Que puede solamente llegar hasta 10 Como dije anteriormente Mystic 5 Y ahí Te quiero ver papá Vamos a ver La bestia de Takama Ahí esperando Esperá Bestia de Takama Esperá Lo voy a utilizar todavía Acá dame un toque Vamos 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 Gohan Encima lo mejor Que si pierdo la bestia de Takama No es como que me cortan las piernas Tengo todavía Este Gohancito Aquí está Aquí está costando un poquito Ya que Está peleando con mods Muy fuertes Muy bien Y no estoy jugando en serio Ah Esa excusa que utilizamos Boludo No me ganaste Porque no estás jugando en serio ¿Cuántas veces lo habré tú Utilizado? No, 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 no ¿Qué? Al 10 Bueno a ver Pará Vos podés ir tranquilo Me podés ir metiéndome Miedo Pasa al 7 Al 8 Te pasas al 10 Porro No, no, no No, no Gohan Gohan No Gohan no Le voy a dar Este placer a mis suscriptores Que vean como sufro con Gohan de futuro Vamos, vamos Gohan Si no estoy en fase 9 Déjame transformarme Por favor Señor Amigo Qué zarpado ¿Por qué? Pará ¿Por qué estoy riendo boludo? Estoy perdiendo Repelotura Sufría y se ría Dale Ahí Vamos, vamos Escapa 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 Gohan Yo sé que podés ganar O sea Tiene que haber un choque No O sí Sí, sí A ver un choque Que te pinta el choque Vegeta No es porque no quiera Mystic 5 Mystic 5 No Mystic 5 No No sé hablar Ya está La ulti Ojo Sin un choque creo No, no Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Al choque No espero no perder la batalla Mystic 5 Se los dije Se los dije Se los dije Aguanta 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 Y aguanta Gohan Aguanta Gohan Le queda poco Quiere lanzar la ulti Lo derrata con un golpe Queda la bestia Takama Contra Vegeta ¿Qué pasará? De hecho Si fijamos O nos fijamos En la historia Dragon Ball La bestia Takama Era mucho más débil Que el místico Así que hay que tener cuidado ¿Qué pasará? De la pelea Pero la bestia Takama Sigue dando ahí batalla Quiere pelear Lo da con todo ¿Qué hace? Lanzar la técnica Se la conecta No se la conectó Qué manco Defensa La detené con un sal Corazola Mano Estoy agitado Siento la adrenalina En todo mi cuerpo La bestia Takama Quiere ir a pelear con todo Tremendo choque Ya quiere lanzar la ulti Esta desesperada La bestia Takama La ulti Se la conecta Se la conectó Pero le queda vida Sobrevivió La bestia Takama Quiere dar pelea La bestia Takama No se rinde Ojo que le quedan Más personajes A bestia Takama Vamos Vamos que se puede Dale guacho No puedo perder Hazlo por un jugador De futuro Que se dejó ganar Porque justo ahora Tiene una cita Con Videl Y bueno Viste que el compañero Tiene cosas que hacer Y bueno Se dejó ganar Obviamente Y yo no estaba Joder en serio Que buena excusa Nunca falla Bien Vamos Ya está Ya está Se quedó en el simbalito Yo soy la ulti Yo soy de todas las subtécnicas Voy a pura piña Ahora boludo Piña patada Escupitajo Lo muerdo Le saco la lengua Le hago el fuck you De todo boludo Dale Ya está No sé No sé Pero La bestia Takama Está de mi equipo Porque yo Como era que decía Yo creé la fusión Y se la enseñé A los metamoranos De hecho Si no lo conocen Vean el gameplay En mi canal Ahí mostré una mini animación De quien era La bestia Takama O más o menos Lo que se supone que es Porque como Dragon Ball Depende De como lo vio cada uno Pues a lo mejor Hay ciertas interpretaciones Sobre este personaje La verdad Lo cual a mi sinceramente Me da un poco igual Pero bueno Que se yo Yo me quedo con los buenos recuerdos De buscar en Dragon Ball En internet Ahí Que por cierto Eh Quiero Que me digan Si a usted no les pasaba O No se comieron el rumor De que decían Que en Dragon Ball A F Solamente lo daban En Japón A usted no les pasaba Eso que decían No es que Dragon Ball A F No lo podemos ver acá Ya que solamente Una serie emitida en Japón Ya que es muy oscura Y no podemos pasarla acá Y yo Oh pero yo quiero ir a Japón No tiene que haber Alguna forma de verlo El menosín chiquito Tratando de buscar Dragon Ball A F Pero Nunca existió No 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 Forro Vamos a ver Vamos a ver El momento justo En el que se le rompe El corazón Y ahora si 200 CPU Pero La bestia Takama Está en la casa Así que Traigan más al user Y Dale No borro Déjame conectarte Por favor Por favor El robot de Drake y Josh Por favor No Por favor Bueno está bien Dale Ahora si Ya está Adiós Bueno esta técnica Tanto poder Pero El alcance del triángulo arriba Medio pete No Bueno dejamos que me golpeo un poco Ahí Oh no Ya está Hay que darle Un final a esto Hacemos el agarre Ahora si Van a cargar al máximo Y adiós La pelea Ha terminado Ya es demasiado tarde Si La verdad que si Se nos hizo un poco largo Este gameplay Vista Takama Pero bueno Este fue el gameplay De hoy Espero que les haya gustado Y ya se han dejado Su poder Si les gustó Logramos la victoria En esta ISO Gracias a la bestia Takama Y a que nos estuvimos Enforzando ahí Y bueno Repóndanme esa pregunta En los comentarios De O un pequeño análisis Si quieren Me gusta cuando Dejan así comentarios largos Y yo me las paso Leyendo a los ahí Y la verdad Me las paso bien Con sus opiniones Y demás cosas Y ya saben Si me responden Tendrán un corazón En sus comentarios Bueno También comparten este video Con sus amigos En mi Instagram Suscribirse al canal Son todos bienvenidos Tengo que seguir conmigo Así que me despido ahora Así que bueno Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos en el Alatoriamente Sastroso Número 20 Y Adiós Menos mal que Gohan del futuro Le dio un poco de poder A la bestia Takama Porque si no Era imposible ganarle Al Mystic 5